Bueno, y estamos con el expresidente Martín Vizcarra. Presidente Vizcarra, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación y un poco sorprendido por los resultados de las elecciones del día de ayer. Empecemos con eso, porque es muy interesante no solo los resultados de Lima, sino a nivel nacional. Vamos a ir detalle a detalle, paso a paso. Pero en principio, ¿cómo lee usted el hecho de que Lima, de manera ajustada, es verdad, le haya dado hasta lo que tenemos, según el conteo de la OMP, el 97.5%, la victoria, una virtual victoria, a Rafael López Aliaga? ¿Qué lectura le da? Para empezar, yo creo que el tema de Lima ya está definido como casi en la mayoría de las jurisdicciones del Perú. Es decir, lo que queda por escrutar en función de las mesas contabilizadas o no, ya no va a cambiar los resultados finales. Es decir, en Lima, Lima Metropolitana ya tiene un alcalde electo, que es Rafael López Aliaga, y tenemos que ya aceptarlo como tal. En ese sentido, lo primero, como ciudadano, mis felicitaciones a Rafael López Aliaga por haber conseguido la victoria en Lima. Y creo que lo que ha dicho Urreste, reconocer ya la victoria, debería ir a saludar. Es decir, debemos dar muestras de civismo y demostrarle precisamente a Rafael López Aliaga que no reconoció la victoria de Pedro Castillo y que hasta ahora sigue poniendo en duda a las instituciones electorales, decirle que no. Así son las elecciones, así es la democracia. Se puede ganar por un voto, por 50 mil o por millones de votos. Pero ya las elecciones han terminado ayer y el pueblo ha dado su posición. Ganó en Lima Rafael López Aliaga y hay que respetar. Y no se debe ya objetar ni quedarnos mirando para atrás. Porque para adelante, para el futuro, hay mucho por hacer. Entonces, primero que nada, aceptar la victoria y felicitarlo y desearle éxito en su gestión a Rafael López Aliaga. Pero qué lectura también saca de las primeras palabras de Rafael López Aliaga luego de conocerse los resultados. Porque efectivamente, lo primero que hace de alguna manera es cuestionar a las entidades electorales como la OMP, pedir que se resguarde, voto a voto y eso puede estar bien. Referirse nuevamente al presidente de la República como el burro que hay que sacar. Es decir, un lenguaje, un mensaje beligerante. Sí, por eso hay que ir por partes. Lo primero, decir que ya estas elecciones tienen un ganador. Segundo, manifestarle que hay que respetar a las instituciones. Porque recuerden que ayer en plenas elecciones, en pleno proceso electoral, quiso objetar y puso en duda precisamente a la OMP por el símbolo, etcétera. Es decir, ya estaba poniendo el parche por SIS que perdía. Entonces, como ha ganado, ahora sí son buenas instituciones electorales. Pero ya, pasaron las elecciones, hay un ganador. Lo primero que debemos pedirle a todos los ciudadanos que vivimos en Lima es que tome una definición el nuevo alcalde electo de Lima. ¿Él qué va a hacer? ¿Va a cumplir la función de alcalde de Lima metropolitana? ¿O él siente que ha sido elegido como el jefe de la oposición al presidente Castillo y su gobierno? Bueno, porque según las primeras declaraciones que yo he escuchado del alcalde electo de Lima es todas como jefe de oposición. Él habla del gobierno, de lo mal que está, que todos sabemos. O sea, yo no defiendo al gobierno. He sido bastante crítico y eso todos lo saben. Pero Lima es una ciudad muy compleja, tiene muchos problemas y necesitamos una autoridad, una cabeza que comience a trabajar desde ahora. Es decir, ¿usted cree que Rafael López Aliaga use más la alcaldía de Lima como una plataforma de cara a las elecciones, a las próximas elecciones, bueno, en teoría del 2026, más que gestionar justamente los diversos problemas que tiene una ciudad tan compleja como es Lima? Es que no puede ser ambiguo, no puede estar dedicándose a ser opositor al gobierno y ser un gestor de Lima. Él ha dicho cosas muy, muy claras en su campaña, que va a convertir a Lima en potencia mundial. No lo ha aclarado qué significa eso. Primero debería decir, ¿cómo así va a convertir a Lima en potencia mundial? Ha dicho que él en su gestión va a lograr el hambre cero en Lima. Él ha dicho que va a mejorar la seguridad ciudadana con 10.000 motos con policías. Por decir de alguna de sus propuestas que tienen cierta coherencia, a pesar de que son un poco exageradas. Porque además ha dicho que iba a ser playas artificiales, que va a solucionar el problema del agua potable con tanques y bombas. Pero el tema está, es que ante la difícil situación que vive en Lima, problema de inseguridad ciudadana, problema del tránsito urbano tan caótico, problema de alimentación, comedores populares y ollas comunes que no se han atendido debidamente por el Estado peruano. Ante todo eso, necesitamos un alcalde que no solamente sea gestor, sino que sea concertador. Y lo que menos hemos visto en el alcalde López Aliaga electo es esta voluntad de concertación. Porque usted ha sido muy crítico además con la propuesta de López Aliaga como candidato, y yo ya le pregunto como expresidente que ha manejado el Ejecutivo y también como exgobernador de la región Moquegua. A ver, ¿todo lo que ha prometido López Aliaga es realmente viable? ¿Está dentro del marco de acción de un alcalde metropolitano? Necesita cinco veces el presupuesto del municipio metropolitano de Lima para cumplir sus promesas y ofertas del doctorado. Él dice que sabe cómo conseguirlo endeudando a la municipalidad. Pero ¿cómo va a hacerlo? O sea, para empezar, cualquier deuda que va a generar la municipalidad de Lima requiere el aval del gobierno, del Ministerio de Economía y Finanzas, que a su vez depende del presidente Castillo. Entonces no va a poder traer un solo adicional si es que no concerta con el MEF, que depende del presidente Castillo. Entonces, si uno recuerda en la memoria los buenos alcaldes que ha tenido Lima, Luis Bedoya Reyes, Alfonso Barrantes Lingán, precisamente, Andrade, eran todos gestores, pero también, ¿qué factor común tenían los tres? Eran concertadores. Todos se llevaban de manera adecuada con el gobierno y con los municipios distritales. Es decir, tiene que ser un articulador, un gestor. Y eso no está mostrando en sus primeros mensajes López Aliaga. Esperemos que de aquí, antes que asuma, se dé cuenta y que asuma su papel de alcalde de Lima. No sé qué consecuencias pueda acarrear esto. Ya hoy ha marcado la cancha López Aliaga, cuando le preguntaron si se iba a reunir o no con el presidente Pedro Castillo, y él dijo que de ninguna manera, que eso estructuralmente era inviable, que él no se va a reunir con él. Entonces, nuevamente, ¿no? A ver, una autoridad subnacional tiene que coordinar con las autoridades centrales. ¿Cuáles son los riesgos de que no haya esa coordinación? Mire, y lo mejor que le podría pasar a un gobierno mediocre, un gobierno ineficiente como el gobierno de Pedro Castillo, es la actitud de, llamemos en importancia, la autoridad ejecutiva más importante después del presidente del país, que es el alcalde de Lima Metropolitana, que tiene que gobernar una ciudad de 10 millones de habitantes. Es decir, la actitud de confrontación desde su vecino, porque despachan uno al lado del otro, ¿no? Palacio de Gobierno está al lado del Palacio Municipal de Lima. Si el vecino se pelea, le va a dar los argumentos al presidente Castillo para justificar su ineficiencia. Entonces, realmente, si va a ser esa la actitud de López Aliaga, el más contento con la elección de López Aliaga va a ser Pedro Castillo, porque lo favorece. Y hablando justamente de la relación con el Ejecutivo, para salir ya un poco de Lima y ver el panorama a nivel nacional con estos resultados electorales, ¿cuán compleja va a ser la relación del presidente con las autoridades subnacionales? Y hago un recordar, usted, cuando fue presidente, tenía una oposición férrea, un congreso que terminó, de alguna manera, cerrando, pero se apoyó mucho en los gobernadores regionales y en los alcaldes, que, recuerdo, le dieron cierto respaldo en su momento. Cosas que no han pasado en este gobierno, todo lo contrario, los gobernadores regionales le dijeron al presidente, oiga, renuncie, por favor, señor. ¿Con el nuevo mapa electoral, cree que las cosas cambien, se dificulten aún más para el presidente? Yo creo que va a ser más compleja la situación para el presidente, porque los gobernadores regionales actuales, ya después de cuatro años de gestión, están un poco desgastados, como también la mayoría de alcaldes. Quienes ingresan recientemente electos, entran empoderados por la elección. Y van a ver un ejecutivo gobierno nacional que no va a estar ayudando ni apoyando a los gobiernos regionales y municipios para cumplir con sus promesas y ofertas electorales. Pero, a diferencia de los actuales autoridades, ellos sí están empoderados y no solamente están legalmente en el cargo, sino están legítimamente, porque tienen un fuerte respaldo popular de inicio, que eso se va perdiendo gradualmente. Entonces, va a ser diferente la actitud. Y no hay una voluntad de diálogo. Yo he escuchado ahorita, junto contigo, las palabras que ha dicho el presidente Castillo. Pero eso, en los hechos, no se hace, porque el presidente Castillo ha comenzado ya hace varios meses a recorrer el país y tener reuniones con las autoridades, tener estas reuniones de consejo de ministros descentralizados. Pero los propios gobernadores y alcalde dicen que son saludos a la bandera, que no se acuerda nada. El propio presidente y los ministros dicen que ni siquiera acta se hace de esas reuniones. Si no hay acta en la reunión, entonces, ¿cómo se va a verificar si hay cumplimiento o no de compromiso? Puro discurso y nada concreto. Y, a ver, para conectar el tema de los gobernadores, lo decía, además, porque claramente, si vemos los resultados, Perú Libre, que fue el partido que llevó al presidente de la República, no ha sacado, pues, ninguna gobernación en las 16 regiones donde se presentó. Y entiendo que su representatividad a nivel de gobiernos subnacionales es bastante limitada. ¿Qué nos dice eso? Y también, ¿qué le dice eso al presidente Castillo? No, pero no solamente ello. Mire, en junio del año pasado, 2021, se dieron la elección para la segunda vuelta. Es decir, los dos partidos políticos que habían recibido el principal respaldo de la ciudadanía se fueron a una segunda vuelta. Perú Libre y Fuerza Popular. Los dos partidos son los que más han perdido. Perú Libre no tiene representación en ningún gobierno regional, en ninguna municipalidad de Lima, quizás en alguna distrital podría ser. Lo mismo ocurre con Fuerza Popular. Entonces, los dos partidos que solamente hace un año, cuatro meses, eran los más fuertes del Perú, prácticamente han desaparecido. Y no olvidemos Acción Popular. Y Acción Popular. También la ha ido muy mal. Claro, no fue a una segunda vuelta, pero era en las elecciones pasadas quien más autoridades locales y regionales colocó. Y ahora los tres partidos. Entonces, tenemos que esos tres partidos, Perú Libre, Acción Popular y Fuerza Popular, son los que tienen más representantes en el Congreso de la República. Y ahora la población los está desautorizando y desconociendo en las urnas. Entonces, tenemos un Congreso, ahora sí, claramente deslegitimado. A ver, pero tratando de encontrar el fondo del problema, usted siente que la decisión en su momento, muy cuestionada, pero avalada por el Tribunal Constitucional, de cerrar el Congreso de la República, ¿no agravó de alguna manera esa crisis de representatividad a los partidos políticos? ¿No se llevó a las reformas necesarias, justamente, del diseño de partidos políticos para evitar lo que hemos venido viendo, pues lamentablemente, en los últimos años? Además, descontento de la población frente a la oferta y el menú que nos presentan esos partidos políticos. Mire, usted mismo lo ha dicho. La oferta que presentan los partidos políticos. Los peruanos tenemos que elegir entre los que nos presentan. Y la oferta es mediocre. Entonces, tenemos que elegir entre candidatos mediocres, porque esa es la oferta que nos presentan los partidos políticos. ¿Cómo se corrige eso? Con elecciones internas universales. Ya, pero usted también fue parte de eso. Usted postuló, recordará, con Daniel Salaverri. ¿Qué le parece a Daniel Salaverri en su momento? Por eso le digo, nosotros, como gobierno, precisamente, impulsamos unas reformas electorales a través de una comisión de expertos que presentó las reformas al Congreso. Algunas las ha tomado en cuenta, pero incluso esa, para las elecciones internas universales, con voto universal, este Congreso la ha dejado sin efecto para las elecciones del día de ayer. Sí, claro. Entonces, nos han puesto otra vez los candidatos que ellos han puesto prácticamente a dedo. Apelando a la pandemia. Entonces, pero yo... Pero qué pandemia. O sea, la pandemia... Sí, sí, claro. Fue la justificación que ellos tomaron para tomar la decisión. Por eso, para nuevamente hacer lo que están acostumbrados a que una cúpula o una persona determine quiénes son los candidatos. Pero yo quiero contestar su pregunta. Usted me ha dicho que el cierre del Congreso del 30 de septiembre del año 2019, hace tres años, agravó la situación. No la agravó. Al contrario, la puso sobre el tapete. Es decir, con este tipo de congresos no podemos construir un país del futuro. Pero no cree... Entonces, lo que debería hacer ahí, responsablemente, es... Ya se vio cuál es la consecuencia de congresos que no ayudan a gobernar. Pero el Congreso que terminó sacándolo fue mejor que el que usted cerró. Fue igual de malo. O sea, yo no defiendo al actual Congreso, pero no me va a decir nadie de que este Congreso es peor que el anterior. Son igual de malos. Y van a seguir siendo malos mientras que no tengan la madurez cívica a los congresistas de terminar la reforma electoral. Porque ellos legislan, los congresistas, y los partidos que están en el Congreso en función de lo que les conviene. No en lo que es mejor para el Perú. Yo quería volver al tema de Somos Perú porque me parece importante porque es un partido que está inmerso justamente en esta deslegitimidad de los partidos políticos. Usted postuló, insisto, con Daniel Salabero. Yo fui invitado por... Pero usted sabe que lo que buscaba Somos Perú era usar la imagen, la popularidad que usted tenía para jalar votos. Esas son las reglas de juego que están vigentes y que, como digo, hay que cambiarlas. O sea, tiene que haber elecciones internas. Es decir, lo que propone el partido político tiene que pasar por un filtro previo de la población antes de que quede firme como candidato. ¿Por qué aceptó las reglas que ahora cuestiona? No, porque el Congreso tiene que cambiar las reglas. O sea, el Congreso debe tener no solamente el desprendimiento, sino también debe tener la responsabilidad de poner las reglas para mejorar nuestro nivel de representatividad. Hablando ya de este Congreso, ¿cuál cree que debería ser o cuál piensa que va a ser el futuro finalmente del presidente Pedro Castillo en función de este Congreso? Porque la mayoría de expertos señalan que la única salida constitucional es a través del Congreso de la República. Totalmente de acuerdo. Yo lo leía hoy día al constitucionalista Omar Cairo hoy día en un diario nacional donde él decía que se tiene que encontrar una salida a la crisis política que estamos viviendo y que se ha visto reflejada también en los resultados de las elecciones. Pero esa crisis política no debe ser un argumento para no respetar la Constitución. Es decir, la salida crítica tiene que ser constitucional. Y yo ya he dado un planteamiento desde inicios de año que la salida a esta crisis es a través de un adelanto de las elecciones del año 2026. Es decir, que se acorte el periodo de cinco años que tiene el Gobierno y el Congreso a un periodo de dos años o dos años y medio. Pero claramente no hay voluntad política en este momento para eso. Esa es la salida política. ¿La vacancia no es una alternativa desde su punto de vista? Pero tiene que ser. Claro, con los votos, evidentemente. Y tiene que ser constitucional. Tiene que ser con los argumentos que están en la Constitución. Entonces, y ahora no hay ni argumentos. ¿Usted siente que su vacancia fue ilegal? Obviamente, fue inconstitucional. Obviamente que fue ilegal y inconstitucional. Sin embargo, a ver, la Constitución establece simplemente que es por incapacidad moral permanente y sabemos que eso no está definido. Pero eso tiene que ver con la definición. ¿Y qué cosa dijo el Tribunal Constitucional? Después, ¿qué me va caro? Que para poder vacar a un presidente tienen que hacer la ley de desarrollo de incapacidad moral y no lo han hecho. Entonces, no podría. Entonces, el Tribunal Constitucional... No, pero no es inconstitucional porque está en la Constitución. Si aplican sin un desarrollo es inconstitucional. O sea, si lo aplican a su antojo es inconstitucional. Es decir, desde su punto de vista, si mañana más tarde en el Congreso obtuvieran los 87 votos para vacar a Pedro Castillo, esa vacancia sería inconstitucional? Claro. Por eso, esa no es la salida. O sea, esa no es la salida. Y yo, sí, soy absolutamente claro que el gobierno de Pedro Castillo es un pésimo gobierno. Lo he mostrado ya en más de un año que tenemos de gobierno. ¿Cree que es un gobierno corrupto? Hay indicios claros de corrupción. Hay indicios claros de corrupción que está investigando la Fiscalía y que usted mismo ha manifestado de los seis procesos de investigación que está haciendo. ¿Y eso no podría entrar dentro del concepto de incapacidad moral permanente? Pero tiene que haber... Un desarrollo, dice. Un desarrollo. Y tiene que estar ya la investigación concluida del Ministerio Público. Entonces, tenemos ahí un tema. O sea, el gobierno es realmente ineficiente. No hay liderazgo. No tenemos rumbo como país. Y encima tenemos indicios de corrupción. Entonces, ¿qué debe ser? Pero el Congreso ha hecho un pacto de no agresión con el gobierno. Es decir, mira, tú estás mal, pero yo estoy peor. Entonces, quedémonos todos juntos. Es decir, creen que lo que vemos en la televisión y la oposición que sale es pura pantalla, pura finta. Si no vean, pues, la censura del Ministro del Interior de la semana pasada. O sea, se dan cuenta que es a las cámaras mucho espaviento, mucha crítica, pero a la hora de actuar. O sea, no pueden censurar a un ministro que claramente que está obstruyendo a la justicia porque no deja actuar al Ministerio Público solamente con el caso Colchado y no lo puede censurar y luego hay una reconsideración y el día de la reconsideración retiran la moción de reconsideración. Es decir, mira, yo no te toco y tú no me tocas y nos vamos así suavecito hasta el 2026. Claro, contento Pedro Castillo y sus ministros, contento los 130 congresistas y el Perú. Presidente, ahora quiero hablar de sus temas pendientes porque también son importantes justamente de que hablamos de investigaciones y que además fue una de las causales o las motivaciones que llevó a su vacancia en su momento. El Poder Judicial hace un mes me parece aprobó la colaboración eficaz del ex ministro de Agricultura José Manuel Hernández en el Club de la Construcción solo para recordar que lo involucraba usted y que él señalaba que efectivamente recibió coimas de empresas constructoras de ICSA por más de un millón trescientos mil soles. Entiendo que si un juez dice, oye, si apruebo esta colaboración eficaz es que para el juez ya hay cierto argumento y estructura de que esto está avanzando. Es solamente su palabra. Sigue siendo, han pasado más de dos años y no hay absolutamente ningún avance al respecto. Pero entiendo que hay, no solo su palabra, entiendo que José Manuel Hernández ha presentado unos chats que lo comprometen a usted. Son los chats que presentó hace dos años. O sea, lo que hace dos años se presentó y se filtró en la prensa es lo que hay. No hay absolutamente nada más. Ya, pero para que el Poder Judicial haya dicho, oye, apruebe esto porque me parece que va en la línea de la investigación, ¿no? Obviamente la Fiscalía tiene que sustentar en esa línea, pero eso tiene que corroborarse y no hay corroboración en ningún sentido. Yo quisiera sobre esto explayarme mucho más, pero el propio Poder Judicial me ha dicho que no pueda hablar. O sea, ¿se da cuenta? En eso quisiera entrar a nivel de detalle, pero el Poder Judicial me ha dicho que este tema no puedo tocarlo. Yo entiendo, pero a ver, solo a nivel conceptual. A nivel conceptual. Yo entiendo que para que haya una colaboración eficaz, para que él incluso esté en libertad, le han dado un año fuera de esto, tiene que haber habido un mínimo nivel de corroboración. A ver, dígame. Eso es lo que entiendo a nivel conceptual de lo que pasa que han estado inmersas en temas de corrupción. Todas. Así es. Lideradas por Odebrecht, la gran corruptora de todas las empresas. Uno. Un ejecutivo está preso, uno solo hay preso, uno, dígame. Está mal, pues. Por eso. Deberían. Pero ¿cuál es? Pero eso no lo limpia usted. No, pero por eso digo, es que la estrategia es sacar con colaboraciones eficaces que no están corroboradas por nadie y ya estoy libre. No, pero. Es como dicen, ampá y me salvo. Presidente, aquí no. Pero eso es lo que ha ocurrido. Yo insisto, yo sé que usted no puede hablar del fondo, pero aquí, solo para que quede claro, no solo es el Ministerio Público que dice, oye, aquí José Manuel Hernández tiene cierto nivel de datos importantes, sino que el propio Poder Judicial está diciendo, sí, yo apruebo eso, eso que se incluya en la investigación. Que se incluya en la investigación. Perfecto, que se incluya. ¿Qué cosa es? Exactamente lo mismo que hace dos años. Yo le puedo decir, no hay absolutamente nada nuevo. Yo quisiera entrar a más detalle, pero no quiero correr riesgo de tener algún problema, a pesar de que también hay una sentencia de la Suprema que dice que una persona que esté involucrada en un tema de investigación no pierde su derecho de libertad de expresarse. Pero lo que está ahorita vigente es que yo de este tema no puedo hablar. Lo siento que es injusto, pero así injusto tengo que respetar a lo que dice el poder judío. ¿Teme ir preso más temprano que tarde? Absoluto, porque siempre he actuado con absoluta corrección. Todos conocen, no hay una persona que haya estado en mi entorno. no tengo sobrinos, no tengo ministros, no tengo ahijados, no tengo, como podemos ver, nadie. No puede haber una sola persona. Yo he tenido muchos ministros. A ver si uno de ellos puede decir que algo raro vio. Que uno de ellos, muchos funcionarios, desde que trabajé en el gobierno regional de Moquegua, el administrador, el jefe de presupuesto, el asesor legal, si uno puede decir... Hernández fue ministro y su amigo además. No ha sido ministro. Ah, de PPK. Ha sido ministro de PPK, pero obviamente él tiene otro tipo de problemas que seguramente los quiere... Pero es otra cosa. No hay una sola persona que haya trabajado conmigo, una sola, que puede decir que ha visto algo irregular en mi accionar, en mi comportamiento. Bueno, entiendo que esa investigación va a continuar. Quería hablar ya de los temas políticos que también están pendientes con usted. Es importante. Que la acusación constitucional que usted tiene. Usted, en este momento, si no lo habrían acusado constitucionalmente e inhabilitado, sería congresista de la República de este Parlamento. ¿Cuál es la situación de eso? Porque usted ha presentado una serie de acciones ante el Poder Judicial. Mire, yo veía una nota periodística que el... Coronel Colchado había presentado un recurso de amparo. Un recurso de amparo y que le habían programado a la vista para el 2023. Y él decía, y los analistas decían, mira, una acción de amparo es por algo... Urgente. Por un derecho que te están afectando. Debería ser urgente. Yo la acción de amparo la he presentado el año 2021 en abril. En abril. Y recién tenemos, ahora estamos viendo, una se ha visto en agosto y ahora se ve en octubre. Es decir, la programan para ver este tema y los derechos que me están afectando los voy perdiendo todos los días. porque yo he sido electo congresista por cinco años. Ya pasó un año que he perdido de ejercer la función de congresista y de representar a más de 208 mil ciudadanos que han votado para que yo lo represente en el Congreso. ¿Cuándo se tendría que definir esto? Es decir, si usted vuelve o no al Congreso. Mire, ahora en este mes de octubre, el 10 y el 20 son dos fechas donde hay, viste la causa, donde hay la exposición oral del amparo que hemos presentado. Uno es contra el Congreso de la República y otro es contra el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, hay que terminar la justicia nacional y si no, hay que ir a la supranacional que no nos hemos presentado un recurso de amparo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque recuerden, el presidente actual de Colombia, Gustavo Petro, también exactamente igual que en mi caso fue inhabilitado cuando fue electo alcalde de Bogotá. Usted me da la impresión no apunta tanto, si se da a buena hora, pero no apunta tanto al Congreso. Usted sigue apuntando a volver a ser presidente del Perú. Yo apunto al Congreso. O sea, yo tengo un cargo elegido y yo tengo la responsabilidad de representar a los 208 mil ciudadanos que votaron para que yo los represente. Yo estoy seguro que si estaría en el Congreso, mi voz sería fuerte, potente para hacer respetar a esos 208 mil ciudadanos. Pero solo para cerrar, ¿usted quiere volver a ser presidente del Perú? Eso dependerá. Primero, primero, porque sí vamos nosotros a respetar. ¿Sí o no? No, no, no. Primero va a respetar de elecciones internas que queremos que ya no las posteren más y que sean vigentes en las próximas elecciones. Y después de la población. O sea, directamente, estamos en los últimos pasos para la formación de un partido político, Perú primero. Y Perú primero va a ser un partido que va a trascender porque tiene realmente representación nacional. Así que invitamos a todos que sean parte y va a ocupar un espacio que ahora no ocupa los partidos que vemos en el Congreso y que hemos visto que ayer han participado las elecciones con los resultados que todos hemos visto. Martín Vizcarra, expresidente del Perú. Muchísimas gracias, señor Vizcarra. Nos vamos a una pausa, venimos para conversar con los congresistas Diego Bazán de Avanza País y Ido Bellido de Perú Libre para el análisis también respectivo de estos resultados electorales. ¡Gracias!